En nuestra casa, en la escuela y la comunidad, es muy importante que las personas adultas escuchen la opinión de las niñas, niños y adolescentes. Pero no solo se trata de escuchar, es también importante que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta cuando a la hora de decidir cosas importantes que podrían afectarnos. A esto se le llama derecho de participación y está garantizado en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Participar y que la voz de niñas y niños cuente es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-sipina. Gracias por ver el video.